Tú, niña del sol de tarde, de las canciones viejas de la tierra hasta Marte La noche de las estrellas, la del corazón robado La del fuego que me quema, que me roba, que me tienta Dime dónde crees que acaba el cuento, dime cómo huele el frío y de dónde viene el viento Y si es cierto que lo llevo, tu calor en mis huesos Quédate conmigo hasta que se caiga el cielo Ojalá lo que me guías, ni para estar contento Quédate conmigo, no sé cómo acaba el cuento Ojalá lo que me guías, ni para estar contento Dime dónde crees que acaba el cuento, dime cómo huele el frío y de dónde viene el viento Dime dónde crees que acaba el cuento, dime cómo huele el frío y de dónde viene el viento Dime dónde crees que acaba el cuento, dime cómo huele el frío y de dónde viene 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 el frío y 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 dónde viene el Y con el aire está contento Vamos a cantar Y al sol de calle de las canciones viejas de la tierra vas a compartir Nos vamos Y al sol de calle de las canciones viejas de la tierra vas a compartir